Muy buenas, mejora la calidad del aire en Galicia después de que el humo de los incendios que se produjeron en el norte de Portugal se hicieran notar aquí en varias comarcas. Aquí en Vigo la situación ha mejorado en las últimas horas notablemente. Ampliamos estas y otras noticias después de los titulares. Inauguradas y ya en Usola rampas mecánicas que comunican Ramón Nieto con el Centro de Salud de Lavadores y el Colegio Fontoscura. Son tres rampas de casi 50 metros y que salvan un mes nivel de 11. El 70% de los alumnos de la Universidad de Vigo encuentra trabajo cinco meses después de graduarse. Es lo que se desprende de un estudio realizado por el observatorio de este campus y en el que han participado 800 encuestados. Y en deportes el Celta sigue sin poder sumar lejos de Balaidos. En San Mamés los célticos dieron demasiadas facilidades en su área y el equipo no tuvo ideas claras en ataque. Tras la lesión de Mingueza, el Celta, el Cajo, el primero de los tres goles. Esta semana sí tocará sumar con dos encuentros en casa. Contra el Atlético de Madrid primero y contra el Girona después. Mejora la calidad del aire en Galicia después de que el humo de los fatídicos incendios que se produjeron en el norte de Portugal la semana pasada se hicieran notar en varias comunidades, en varias comarcas de la comunidad. La situación es favorable o regular en la mayoría de estaciones de medición, salvo según informa Meteo Galicia, en uno de los puntos de Vigo que todavía presenta una calidad regular. Es la estación de Coya que todavía da alto contaminante en PM25. Se prevé que la calidad del aire siga mejorando aquí en Vigo en las próximas horas. Y el alcalde de Vigo pide a los diputados vigueses del Partido Popular que apoyen la aprobación del techo de gasto porque su alteración permitirá un incremento de financiación en la ciudad de más de 16 millones de euros. Los presupuestos del Estado para Vigo llevarán en sus cuentas, recuerda el alcalde, los 11 millones para la avenida de Madrid o los 22 para la biblioteca del Estado. Si el Partido Popular vota en contra del techo de gasto del presupuesto de España, Vigo dejará de recibir 16 millones y medio de euros. Y por tanto, los diputados de Vigo ya saben, su voto es para quitarle dinero a esta ciudad. Y tienen que decidir si obedecen a su partido o se ponen al servicio de la ciudad. Porque perderemos esos 16,5. Pero además, en el presupuesto están los 11,7 millones de euros para la reforma de la avenida de Madrid. Tendrá que estar ya una parte de los 22 millones de euros para la biblioteca del Estado en Vigo. Inauguradas y ya en un uso las nuevas rampas de Ramón Nieto que dan acceso al centro de salud. Pues a mí me parece extraordinario, aunque solamente sea eliminar esa cuestita que le cuesta a los mayores, valga la redundancia, eso ya es fenomenal. Y si aparte tenemos unos jardines que estén al ladito de ellas, pues mejor todavía, ¿no? Hacían falta. Porque yo no podía subir, porque yo bajar bajo, pero subir no puedo. Muy bonito, muy bonito queda. Satisfechas en su mayoría las vecinas de lavadores de Ramón Nieto con las nuevas rampas que unen el centro de salud y el colegio Fonte Escura. Eso sí, siempre hay algún pero. Quitaron mucho aparcamiento. Está muy bien, pero quitaron mucho aparcamiento, muchísimo. Varias decenas de vecinas acompañaban al alcalde este lunes por la mañana en la inauguración de estas rampas. Tres tramos que cubren una longitud total de 39 metros y un desnivel de 11 metros. El acceso tiene de hecho una pendiente del 9%, en algunos tramos del 12%. Ha contado además con una importante inversión también con la humanización del entorno. Esta obra que se va a casi dos millones de euros, bueno, nos apoyó mucho el gobierno de España, nos apoya en todo el gobierno de España, pero es una obra que hacemos en un sitio donde gobiernos y gobiernos y gobiernos de Vigo lo ignoraron completamente. Durante la dictadura y en la democracia, esta fue una zona olvidada. En Ramón Nieto, próximas a inaugurarse otras rampas en el entorno del Colegio Losada. Y susto este pasado sábado en uno de los ascensores del Vigo Vertical. Sobre las nueve y media de la noche, ocho personas se quedaron atrapadas en el elevador que une las calles Menéndez Pelayo con la avenida de Camelias. Entre ellos, un bebé. Los bomberos acudieron al lugar y abrieron las puertas, liberando a todos los ocupantes del ascensor. Un fallo en una de las fuentes podría ser la causa de este incidente. Sobre este asunto, el Partido Popular ha exigido que se refuerce el mantenimiento del Vigo Vertical ante el elevado número de incidencias y de averías, dice el concejal popular Miguel Martín, que se están produciendo. Lo cierto es que las averías no dejan de sucederse en prácticamente todos los ascensores y rampas que en muchos casos se han obligado a dejarlos fuera de servicio durante días o incluso semanas. Una circunstancia que mucho nos tememos irá a peor conforme acumulen más años y más horas de trabajo. Por cierto, que este lunes hemos vuelto a preguntar en comisiones informativas por el plan de mantenimiento integral del Vigo Vertical así como por el registro de las incidencias detectadas. Unos documentos que solicitamos el pasado 4 de septiembre, pero que tres semanas después seguimos sin recibir. Y después de que este fin de semana en las aguas del río Lagares aparecieran teñidas de blanco con aspecto de haber sufrido un vertido jabonoso en la zona próxima a la avenida de Madrid, el BNGAS solicita al gobierno local que adopte medidas de urgencia para agilizar la detección de vertidos y reducir su impacto. E claro que é necesario que o Concello movilice máis medios, tanto persoais como materiais, para evitarmos que o Lagares continúe a ser utilizado como unha grande cloaca. Neste sentido, o BNGAS vimos demandando nos últimos anos, entre outras medidas, a posta en marcha dun sistema de telecontrol. Un sistema que permita monitorizar en tempo real os cambios na calidad da auga. Estelantis parará parte de su producción el 30 de septiembre y durante al menos 7 días en octubre por problemas de aprovisionamiento. El sistema 1, el que ensambla los Peugeot 2008, no operará en ninguno de los turnos de los días 28, 29, 30 y 31 de octubre, mientras que no trabajarán los turnos de mañana y de tarde de dicha línea de producción el 30 de septiembre, el 4, el 7 y el 11 de octubre. Además, el turno de noche no tendrá ninguna actividad el viernes de octubre en los dos sistemas y tampoco en el sistema 1 los domingos 6 y 27. La planta viguesa espera operar el fin de semana, el turno del fin de semana, del sábado 12 de octubre, pero no del viernes 1 de noviembre. Bueno, en principio la empresa asegura que está motivado por las dificultades de un proveedor para abastecernos, por lo tanto entendemos que es puntual, sin embargo, claro, no sabemos hasta qué punto puede seguir afectándonos en un futuro. Son muchos días de afectación y, bueno, entendemos que calendarizar las paradas es bueno, pero sin que ello conlleve que se extiendan el número de días afectados de esta manera. Pedimos a la empresa que siga trabajando para reducir el número de días de parada, puesto que nuestra economía se va a ver afectada. Y la Junta de Galicia comienza a dar pasos en la creación de un centro transregional de innovación en materia de ciberseguridad y transporte inteligente. Así pondrán en marcha una serie de laboratorios en esta materia aplicada a los sistemas de transporte inteligente. Con un presupuesto de 19 millones de euros se llevará a cabo mediante convenios con varias instituciones gallegas, con el Instituto Tecnológico de Galicia, con la UBIGO, con el CETAG y con Gradian, estos tres últimos radicados aquí en Vigo y Comarca. El Instituto Tecnológico, con este escartos, con el convenio que se va a asinar, que os aprobamos, va a poner en marcha un laboratorio móvil para ir avaliando la ciberseguridad, no en todo lo que tiene que ver con el espacio aéreo dos drones. La Universidad de Vigo va a investir en la construcción de unas instalaciones sobre la ciberseguridad y las comunicaciones 5G e 6G no transporte. O CETAG, todo relacionado con ciberseguridad en general no transporte do vehículo autónomo, y por último Gradian, investirá en un laboratorio para desenvolvemento de novos productos industriais o servicio da ciberseguridad en transporte inteligente. Y el edificio Rodeiras de Oberbés ha acogido este lunes la presentación de los resultados del estudio sobre la inserción laboral de los titulados en el curso 20-21, en estudios de grado, de máster y también de doctorado. La situación es buena, los datos de empleo de aquellos que han pasado por las aulas de la Universidad de Vigo son más altos de media que aquellos que no han estudiado en el campus vigués. Algo más de un 71% de los graduados de la Uvigo en cuenta trabajó una media de 5 meses y medio. La tasa de ocupación, por ejemplo, de doctores es el mayor, 95%, en cambio de grado es ya un 71%. La tasa de paro en los másteres del 11% y en doctorados es el 3%. El tiempo para encontrar trabajo, pues el doctorando son casi dos meses, los másteres cuatro, los grados cinco. Lo explica Luis Espada, director del Observatorio de Personas Tituladas, encargado de realizar este estudio que recoge unas 800 encuestas a exalumnos, una vez que ya han transcurrido dos años desde que terminaron su formación. Y cuanto más estudio hace el universitario en la Uvigo, más posibilidades tiene de encontrar empleo. El régimen de trabajo, por cuenta propia, en másteres son ocho, en doctorados son seis, etc. La categoría profesional es importante porque directivos y maestros intermedios en doctorados es el 32%, en grados un 15, en másteres un 21, etc. En cuanto al lugar del trabajo, más del 70% se queda en Galicia, un 17% en otras comunidades españolas, mientras que algo más de un 6,5% se va a otros países. En su mayoría doctorados, uno de cada tres. Y Vigo tendrá el 40% de los vuelos del Inserso que saldrán desde Peinador. La ciudad olívica contará con 62 vuelos, 33 más que el año pasado y casi duplicando esa cifra. Todo ello después de que el regidor enviase una carta a la directora del Inserso el año pasado, quejándose del trato que recibía la ciudad olívica. El alcalde cree que por fin Vigo recibe lo que merece. Y todos los vuelos del Inserso van a salir desde Vigo y desde Santiago, para toda Galicia. Y Vigo va a tener el 40% de los vuelos prácticamente. El 40% de los vuelos de Galicia se hace desde Vigo, el 60% de los vuelos de Galicia se hace desde Santiago y Coruña no hace ninguno. Y por tanto, Vigo tendrá prácticamente el doble, más del doble de vuelos que tuvo el año pasado. Y serán, vuelvo a insistir, el 40% de los vuelos de toda Galicia. La población de Vigo es del 13%. En Vigo, una mujer ha aceptado seis meses y un día de prisión por atropellar mortalmente a otra en un paso de peatones en 2023. Este lunes, en una vista de conformidad en el juzgado de lo penal número uno de Vigo, la acusada, mayor de edad y sin antecedentes, ha visto rebajada la pena de dos años de prisión que inicialmente pedía a la Fiscalía por un delito de homicidio por imprudencia grave. La procesada atropelló en la avenida de Lavadores a una mujer cuando cruzaba en un paso de peatones, debidamente señalizado y en un tramo recto e iluminado. La hora condenada estará seis meses y un día sin carnet de conducir. El seguro indemnizará a la hermana de la víctima con algo más de 22.000 euros. Y el Balconing llega a Vigo. Estas imágenes no son de un turista en Ibiza o en Mallorca. Ha ocurrido más cerca aquí en la ciudad olírica, en la avenida de Hispanidad, donde este joven saltó desde un primer piso de un edificio por una apuesta relacionada con un juego, el Fantasy de la Liga de Fútbol. En el vídeo se aprecia un grupo de jóvenes que esperan a que uno, el que estaba apostado en ese ventanal, se tirara como castigo por perder y quedar de último en esta jornada. El joven aterrizó sobre unos matorrales y sobre un cojín previamente echado en la acera. El vídeo, que fue subido a la red social TikTok, se ha hecho viral. Ha sido también compartido por una cuenta en X antes Twitter y acumula ya un millón de visualizaciones. Gracias. 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 Gracias.